saludos a todo el mundo anoche anoche me tope con una noticia que realmente no 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 sabía no sabía de ese caso y me tope con la noticia en el canal de el radio estudios saludo para ray y luego que vi el vídeo también me lo me enviaron más vídeos sobre el caso por ejemplo amistades mi esposa también porque todo el mundo ha quedado aterrorizado con este caso o sea ha sido algo horrible voy voy a tocarles el vídeo que hizo rai estudios para que para entrar en contexto para que entiendan exactamente el caso y luego ya entramos en en materia con el con el con el vídeo de hoy porque realmente es horrible un caso muy muy feo muchos han visto esta mujer que fue sentenciada a vida en prisión cadena perpetua pero qué fue lo que hizo esta mujer su nombre es cristel candelario de 32 años y ella tenía una hija de un año y medio una hija que ella debía proteger una niña que confiaba en su madre la persona que la trajo al mundo la única persona en la tierra que la niña podía confiar pero la pobre niña de un año y medio no tuvo suerte porque a su madre se le ocurrió la brillante idea de irse de vacaciones desde ohio cerca de cleveland se fue para detroit y también se fue de vacaciones para puerto rico y duró 10 días y dejó la niña sola abandonada y trancada y la niña murió la niña murió por el egoísmo de su madre y fue encontrada encima de su propia orina ella dice que le pidió perdón a dios y que le pidió perdón a su hija que tal vez será perdonar pero el jurado no lo vio de esa manera el jurado lo vio de la forma que es por esa razón se decidió que ella debía de permanecer en prisión por el resto de su vida sin derecho a libertad condicional porque esa niña no se merecía eso esa niña no se merecía a esa madre así que el jurado decidió por la pena más alta porque no hay justificación de cómo pagar eso en la tierra escucharon esa noticia y así hay gente que quiere venir a usar la frase cliché salud mental no esto no esto no puede ser es que no salud mental de que this is evil esto es algo maligno oscuro no o sea y ni un familiar y nadie nadie mira ayer fue fue la noche más o menos que empecé a ver todo eso fue 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 mucho canto porque tengo hijos y y que no haría yo por mis hijos el más chiquitín ni siquiera lo quise mandar a mandar a take care porque entiendo que no es natural que que tus hijos te lo cuide nadie y más cuando si usted económicamente puede quedarse con sus hijos usted puede hacerlo o usted y su pareja se pueden pueden llegar a un acuerdo donde le puedan buscar la vuelta a la situación o en mi caso cuando tu trabajo te lo permite cuidar a tus hijos es lo mejor porque no es natural eso no es natural que tus hijos te lo esté criando otra persona o el sistema no y tus hijos quien te lo está criando entonces cuando se supone que son la mamá y el papá que te protege cuando tú eres un bebé cuando no están ni siquiera ellos mucha gente dirá dirá o el sistema le falló o o los familiares no sé antes de continuar suscríbete al canal si eres una persona curiosa si te gusta este tipo de de contenido la forma que uno analiza cada noticia cada tema para poder seguir trayendo más información es súper fácil tú le das ahí te suscribes prende la campanita para que te lleguen las notificaciones así podemos seguir teniendo este tipo de interacción toda la gente que me mandó eso que estaba horrorizada porque tú te pregunta hasta dónde llega la maldad humana por eso no digo que una persona que enferma no o sea tú estabas muy 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 estresada según ella para cuidar a tu hijo a tu hija tú estabas muy estresada según ella para cuidar a tu bebé de un año y medio pero no para irte a de vacaciones a puerto rico por 11 días entonces cuando ella cuando ella regresó que encontró el cuerpecito de la de esa hermosa bebé ella la bañó la limpió para hacer creer otra cosa pero gracias a dios la policía hizo su trabajo y hicieron su investigaron y se dieron cuenta que no fue como esa ese demonio dijo porque eso no es una madre eso no es un ser humano y cuando tú no eres un ser humano yo entiendo que tú no deberás tener ningún ningún derecho ningún derecho porque de una vez entra derechos humanos que tú que lo otro y yo digo porque dicen no porque si si ojo por ojo y ojo por ojo todo el mundo quedará ciego eso es mentira el mundo no va a quedar ciego yo entiendo que ya deben haber cambios en las leyes donde por más loco que tú digas que estás tú pienses bien lo que tú vas a hacer porque no me digas a mí que que ella estaba en puerto rico gozando y no pensó o sea tú dejas una niña de un año y medio en un coralcito un playpen así sola eso es horrible entonces imagínense la angustia la desesperación el dolor el miedo porque un bebé de esa edad también siente miedo el frío en las noches el llanto dicen los los investigadores buscando en cámaras y cosas para poder llegar a saber qué realmente pasó y cuándo la niña murió porque en una de las cámaras de los vecinos se escuchaba a la niña llorando y ningún vecino fue y chequeó cómo es que yo vivo al lado tuyo yo estoy escuchando un bebé porque uno sabe quién vive más o menos quién es el vecino si hay niños si hay perros si tú escuchas un animal el día entero ladrando tú llamas a la policía qué pasó por qué no lo hicieron los detectives según lo que vieron de las cámaras fue pudieron deducir qué día murió la bebé qué día qué día fue que murió cuando dejó de llorar ustedes saben la muerte horrible me dice mi esposa que quizá ella o sea uno trata siempre de buscar como para paraguas para no sentirse tan mal como quizás yo estaba con ella quizás se la llevo rápido para que no sufriera y yo dije no por lo menos yo no lo veo así yo yo lo que veo la realidad sufrió y muchísimo por la madre que le tocó la única persona que se tiene que cuidar tu madre tu padre vi en los comentarios cuando está el papá porque de una vez quieren empezar a buscar más culpables obviamente alguien dijo como que el papá no sé si era que no estaba en el país yo no sé no llegué hasta ahí porque para mí es responsabilidad de ambos pero más responsabilidad del que tiene la custodia del bebé de que el que vive con el niño es el que tiene la primera responsabilidad luego de los demás pero viendo más información vi que había un novio en la ecuación un novio que se fue con ella también de vacaciones y ahí es donde donde uno viene y dice cóntrale pero en este tipo de caso casi siempre hay un novio de por medio en ese tipo de caso ya sea de abuso ya sea de cualquier crimen siempre hay un novio o no le pueden echar la culpa al novio que se la sabía yo no sé ok pero qué raro que siempre hay un novio de por medio ella estaba muy estresada para cuidar a su hija pero porque tú no se la dejaste a tu mamá que vi vi aldo me mandó una nota de la mamá la gente conozca y sea un poco más empática y solidaria porque mi hija no planificó ni lo hizo esto pensándolo ella sufrió un trastorno emocional gravísimo sin duda alguna ustedes escucharon que sea un solidario con su maldita hija que seamos empáticos y donde estaba la empatía de ella con su hija o sea que este problema no es solo mental este problema es familiar porque si 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 esa señora esa 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 criatura ese ser sea lo que sea que es esa esa abuela está justificando a su hija que si tiene problemas mentales problemas mentales que escúchenla hablando en el video una rastrera una persona llena de maldad por dentro eso es lo que es ustedes no saben lo que tanta gente hace por cuidar a sus hijos lo que uno sacrifica por los hijos de uno cuidándolos la gente que quisiera tener hijos y no puede y esta tú sabes lo fácil que era llamar un familiar y dejárselo simplemente si usted no puede irse de vacaciones no se vaya usted no tiene que cuidarle a su hijo no se vaya simplemente lleves a su muchacho pero en este caso obviamente estamos hablando de una persona queremos decir que estaba desquiciada pero pero no o sea para mí es otra cosa porque que por más de que tú estabas estresado tú tienes que tener una maldad tan grande en dentro de ti porque yo no sé no le puedo llamar que tiene corazón nada no o sea imposible para mí para mí eso es algo eso es imposible no 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 le veo entonces le dan cadena perfecto su hija murió y fue una muerte horrible horrible ella va a vivir toda su vida trancada alimentada durmiendo o sea en serio en serio esa es la solución porque mejor no le damos 11 días de terapia para no decir la otra palabra que también empieza con T y termina con A vamos a hacerle eso 11 días dándole esa terapia si sobrevivió ok pero si se llegó a ok perfecto sufrió pero si sigue viva entonces ahí le podemos dar el tiempo que le quieran dar pero no la cárcel le tiene que cambiar tiene que ser cárceles donde usted está trabajando desde sol a sol donde usted pague porque una persona así no se va a regenerar una persona así no es de que para no que luego te vamos a sacar y vas a reinsertarte en la sociedad imposible entonces ahí donde uno también dice oye no todo el mundo deberá deberá reproducirse o sea no no todo el mundo deberá tener hijos y si ya la criatura nació y está aquí entonces dime fue el sistema que le falló vuelvo y repito porque uno no quiere que el sistema se involucre en la vida de los hijos de uno uno que es responsable pero hay tantos niños que no tienen padres responsables que realmente entonces necesita que alguien vele por ellos entonces ahí entra el dilema es un dilema que tenemos pero en este tipo de casos si uno hubiese querido que alguien hubiese intercedido porque quien sabe que más esa mujer había hecho en ese año y medio de esa pobre bebecita de verdad que no no entiendo o sea en qué cabeza cabe que tú vas a te vas a ir de vacaciones una hora es demasiado dejar un bebé solo hay gente que ni a sus perritos lo dejan solos no lo hacen óyeme yo ni siquiera dejo a mi bebé ni siquiera con sus hermanos que ya son grandecitos no eso no eso no está bien qué clase de persona oscura de maldad tú tienes que tener en tu ser para hacer eso y repito no me vengan con el cliché que la salud mental que era que estaba desquiciada si es posible pero es que ya eso es otro nivel de maldad porque si tú tienes un caso de salud mental quizá el segundo día tú tú recapacitas tú caes al tercer día pero que yo estoy haciendo no ya estaba gozando porque los detectives boli digo investigaron se dieron cuenta de todo de todo se dieron cuenta ella no tenía ningún remordimiento ella no estaba ninguna estresada porque entonces dime casi dos semanas esa bebé sufriendo no sé no no quise ni siquiera seguir investigando para saber cuál es el timeline de realmente cuántos días duró porque la encontraron hasta con los fisis en la boca parece que la niña en el hambre trató de comerse lo que lo que había lo que sea yo no o sea esto es algo que parece esto parece una historia de terror esa niña aguantó miedo angustia frío dolor hambre sed o sea eso fue eso fue como que la condenó eso fue como que la sacrificó por eso digo esto es algo esto es algo que tiene que ver con una maldad esto es algo maligno esto no esto no lo hace un ser humano no lo hace un ser humano mucho menos una madre estos son el tipo de cosas que uno dice eso nunca vio pasar eso se pudo evitar eso fue un sufrimiento innecesario usted no quiere su hijo délo en adopción pero para empezar ni siquiera hay gente que no deberá ni siquiera quedar embarazada de verdad que no así usted se evita tanto porque como hoy por hoy mucha gente no quiere tener hijos por las razones que sea que ellos tengan perfecto porque si es para tenerlo y pasen cosas así o tengan una mala vida no esa bebé duró días de agonía de sufrimiento que es inimaginable ya no está sufriendo ya está en un mejor lugar es una pena solamente solamente de ver la noticia eso marca a cualquiera y lo que hace es que uno abrace con fuerza a sus hijos y más si son chiquitos yo que tengo un niño de menos de tres años yo no me imagino haciéndole un daño a mi bebé dejándolo solo no lo no y esto no es que sobreprotegiendo no es lo correcto usted cuida a su hijo usted no lo pone a pasar trabajo usted nada de eso ya van a crecer van a ser adultos y ya van a tener que enfrentar la vida siendo adultos cuando son niños usted lo cuida con su vida de verdad que esto es algo que si podemos durar dos horas hablando encontrando cosas negativas que decir pero no mucha gente sé que está horrorizada con esa información poniendo esas imágenes en tu cabeza imaginándote el primer día de esa niña el segundo esa primera noche ese frío o esa calor durante el día esa sed esos dolores de cabeza nervios su pequeño cerebrito no aguantó su corazoncito no aguantó quien hace eso eso es simplemente maldad eso es maldad gracias por su tiempo gracias por llegar aquí hasta el final del video de verdad una tragedia una pena muy grande nos vemos en el próximo episodio como es el próximo episodio no aguantó la próxima Gracias.